¡Largaron el premio Sansovino! Segundo turno. Trata de hacer la bratera rápidamente por el set de la pinta. El 13 estira pequeña ventaja sobre el 14 que va decididamente en busca la vanguardia cerca, viene corriendo por dentro el 6. Cuarta, ubicación para el 9, más abierto lo viene haciendo el 7. Desde el fondo viene corriendo el 11, este precede al 8 y al 1. Pasan las señales indicatorias de los 700 metros, domina la carrera y el 14 saca ventaja sobre el 13. Al tercer lugar lo viene haciendo por dentro el número 6. Más abierto viene corriendo el 7, el 11, desde el fondo lo viene haciendo el 12 que gana terreno. Luego viene corriendo por dentro el 1, más abierto el 8. Enfrentan las señales indicatorias de los 500 metros con lucha a la vanguardia. 14 y 13, 13 y 14 por dentro el número 6. Más abierto lo viene haciendo el 9 del fondo, el 12. Ya están en el tiro derecho final. 300 metros para disco, pasa a comandar la carrera. El 13 saca ventaja sobre el 9 por dentro el número 6. En la de carga lo viene haciendo por el centro de la pista, el 12. Últimos 120 metros para disco, domina. Abierto el 12, saca ventaja sobre el número 6. Último 50 metros para disco, domina. El de la Estud, JCB, el 12. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 6. Y... El de la Estud, JCB, el 12. El de la Estud, JCB, el 12.